Estás tan bebé o apretame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo, ay, amor Pero me salta, me ay, amor Desde la gloria Tenemos más, tenemos más Estas estrellas, luz en la piedra Hagan la música y son como tú Son como tú Oh, papá, oh, déjame Pero no me tortures hasta el amanecer Oh, dame, oh, líbrame Esta dulce condena De grande que no es el que Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi solador Paraíso extraño ¿Dónde no estás tú? ¿Dónde no estás tú? Tú lo que duela quiero Libertad Área de amor Una quimera Una canción Que la bruta es grande 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 Doña Who sabes Que ella La bruta es grande De la bruta es grande ¡Mónica! 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 ¡Mónica!